Hola amigos ajedrecistas, bienvenidos a HSFM, el canal de la revista de ajedrez peón de rey y de la tienda Ajedrez 21. Soy Miguel Ilescas y hoy os quiero hablar del campeonato del mundo de ajedrez y de los sabios de Twitter. ¿Sabéis quiénes son los sabios de Twitter? Pues todos aquellos que están con el módulo de análisis encendido criticando a los finalistas de este mundial, a Liren y a Nepo. También es verdad que no solamente hay los sabios de Twitter, también están otros que, bueno, catastrofismo total, exageración total. Por ejemplo, hoy he leído que Nepo ha estado al borde de la catástrofe en la partida número 13. ¿Pero cuándo? ¿Hemos visto partidas diferentes? ¿Cómo es posible? Vamos a ver, el peor momento que ha estado Nepo hoy ha sido aquí, en la jugada 21 del negro, cuando Liren no ha jugado torre B8, que era el mejor movimiento de acuerdo a la máquina y en su lugar ha jugado torre B5. Apagad el módulo de análisis, de hecho, debería estar prohibido usar el módulo, salvo que seas gran maestro o tengas 2500, porque si no, nos llegamos a conclusiones engañosas. En este vídeo os lo voy a demostrar. Fíjate, en este momento, ponte en el lugar de Liren. Él, luego en la rueda de prensa, lo ha explicado. Por supuesto que él ha visto torre B8, es una jugada súper natural, defiende el alfil que está clavado y pone ya el ojito en el peón débil del blanco. Claro que lo ha visto. Y, claro, él ha visto alfil G3, que no vale porque hay el salto caballo E3, todo esto lo ha visto. ¿Por qué no ha hecho torre B8? Bueno, porque, entre otras cosas, él ha valorado que después de alfil por D5, las negras pueden tomar de dama o de alfil, que no es fácil esa decisión, pero vamos a suponer que hacen la que dice la máquina, que es de alfil. El blanco puede jugar dama D2 y hay un riesgo estratégico de quedarte con el alfil tonto, el alfil de D5. Imaginad que se cambian los alfiles de casillas negras, que coinciden, chocan en una diagonal y se cambian. Pues el negro puede quedar con un alfil un poco torpe, un alfil un poco estúpido. ¿Qué pasa? Que esta valoración posicional que yo acabo de hacer, si yo miro el módulo, que dice más 0,80 para las negras, pues automáticamente mi cabeza ya no me admite que el negro pueda estar en ningún peligro aquí. Y entiendo que tiene pareja de alfiles, que tiene las torres en columnas abiertas, y entiendo que el negro está mejor, muy lejos de ganar, por cierto. Pero es injusto, o sea, juega sin el módulo, intenta llegar a esas conclusiones, como tiene que llegar Liren durante la partida, y entonces él no le ha convencido esta posibilidad de permitir el cambio en D5, y ha jugado torre D5, que evita ese cambio, tal como bien han visto algunos comentaristas, he estado viendo, por ejemplo, el vídeo de Pepe Cuenca, y lo explica muy bien, que ahora el blanco no puede tomar alfil por D5 porque le toman de torre y queda ahí clavado. Esta es la idea de Liren, evitar el cambio alfil por D5. No ha estado ganando, no ha habido ningún alborde de la catástrofe, no, por favor, no exageremos. Es que no es así. La partida luego ha seguido, y hay otro momento que otra jugada de máquina. Aquí se sugiere, por cierto, caballo E2, que no es la mejor, pero de nuevo una jugada superhumana, buscando la casilla C3, dejando la diagonal libre para la casilla D4, vamos a jugar sin el módulo, por favor. Entonces, aquí las negras han jugado D7, un movimiento natural, prepara F5 con más fuerza y defiende B7. Ahora tú me dices, ¿cuál es la jugada que da el módulo? Dama E8, es que esta jugada no es humana, no es tan lógica. ¿Por qué? Porque deja el alfil indefenso y el caballo entonces está clavado y bla, bla, bla. Ahora, deja libre la diagonal del alfil y es mejor D8 que D7 y da ligera ventaja negra. Es verdad, pero no exageremos de que el blanco está perdido ni mucho menos. En la partida después de D7, D4, F5, alfil G3, y aquí hay otro momento donde Liren juega torre por E4. He leído que hay gente que dice que ahora, bueno, ha jugado mal y ahora llega a un final peor. ¿Por qué está peor? Porque lo dice la máquina. Tú miras esta posición y yo veo más o menos igualdad. O sea, es pareja alfiles y un peón a cambio de la calidad. Eso casi siempre es igualdad. Entonces, que la máquina diga 0-15 o 0-20, pues me da igual. ¿De acuerdo? Entonces, la partida ha terminado, el negro ha llevado el caballo a D3 y ha conseguido compensación suficiente. Nepo no ha visto forma de progresar y la partida ha acabado enseguida en tablas. Hay gente que ha dicho, oye, pero es que aquí el negro podía intentar peón por E4 y el blanco tiene que jugar con cuidado. Perdón, te invito a hacer una prueba. Además, como quiero beber agua, me viene de maravilla. Fíjate, yo voy a jugar con blancas, pero por favor apaga el módulo. ¿Vale? Sí, pero por E4 la máquina dice que es buena. Vale, vamos a ver. Yo tomo la torre, que sería jugada natural, ¿verdad? Tú ahora supongo que tomas en F3 y yo tomo torre por. Y ahora dime qué jugada haces con negras. Pero sin el módulo, ¿eh? Porque esto, a lo mejor a Liren no le ha gustado. Igual tiene razón, Liren, porque fíjate, si por ejemplo se te ha ocurrido jugar torre 8, que parece natural, para atacar las dos piezas blancas, pues chicos, mira, ya las blancas ganan. Fíjate qué bonito, con una jugada súper natural, torre F1. Y ahora no vale, dama por E5 por torre por F8. Y el blanco gana. Entonces ya tenemos una jugada natural que no funciona, torre 8. Otra jugada natural, caballo B4, a lo mejor se te ha ocurrido caballo B4. Para tomar la torre, para saltar a D3, parece una jugada durísima para saltar a C6. Pero ¿qué pasa? Que después de caballo B4 viene torre G3 durísima. Caballo C6 no vale, ¿verdad? Porque el peón de C4 cae con jaque. Caballo D3 se contesta con torre por C4. Esto es ajedrez, para esta gente lo calculan al milímetro. Y evidentemente esto a Liren no le va a gustar, porque después del cambio hay torre E3. Es muy fina esta jugada, claro que es fina. Estos tíos juegan muy bien. Y ahora de pronto el blanco puede incluso quedar mejor en estas variantes. Por tanto F por E4 no era tan fuerte, porque hay dama E5 y de hecho va a ser tablas igual. Pero desde luego torre por E4 que ha hecho es buena, no se ha quedado peor. Y no hay que criticar tan alegremente a jugadores de 2800. Un respeto, por favor. Un ejemplo más de la partida, todavía más importante, más claro todavía, de la partida de ayer, de la partida número 12. Fue una partida súper complicada. Se ha criticado, incluso varios amigos, aficionados, ayer y hoy me han dicho ¡Uy, qué pobre nivel, qué mal están jugando! Bueno, vamos a ver. El único error realmente imperdonable en la partida de ayer es el F5, es verdad. O sea, jugar aquí F5 con negras, esto es de juzgado de guardia, es verdad. Es modo pánico, Nepo está groggy. Como un boxeador, pues que está noqueado. Dices, pero si tenía buena posición, ¿por qué está noqueado? Porque no ha entendido el ritmo de la partida, no lo ha seguido bien, no ha controlado sus nervios y bueno, y de pronto colapsa. Colapsa, quiere ya de una puñetera vez quitarse encima este caballo, quiere de una puñetera vez romper el flanco de Rey Blanco y lo hace de la forma más bruta. Él quiere que F5 sea buena y la hace. Pero es que no es buena, es que pierde. Pierde muy fácil, claro, por torre por E6 y F5. Grave error. Pero el resto de errores que se han criticado tanto, os invito a que veáis conmigo un par de ejemplos, que esto no es verdad. Luego en peón de Rey vais a tener mucho más material, ¿eh? Pero fijaros, os doy un adelanto de los errores que no son errores. Por ejemplo, juega a 30. Te están atacando dos peones, F7 y B4. ¿Qué jugarías con negras? Apaga el módulo, por favor, si quieres, le doy la vuelta al tablero si te sientes más cómodo. Te atacan dos peones. El de F7 da miedo que te lo coman, ¿eh? A mí me daría miedo. Que me coman ese peón. Y por eso la jugada que hizo Nepo es lógica. Torre F8 para defender ese peón. Es que ese peón es un peón súper importante. Claro que pierde B4 y queda peor. Queda con peón de menos. Se reagrupa, pero de alguna forma no es una derrota inmediata. Ese peón de B4 no es tan importante. De hecho, aquí todavía hay alguna compensación. Está peor. Pero si aquí hubiera, por ejemplo, jugado más natural al fil de 6 para A5, para controlar un poco el juego en el flanco de dama, tenía bastante compensación. Quizás no suficiente, ¿no? ¿Era un error Torre F8? Sí que era un error. ¿Qué había que jugar? Eso te lo dejo a ti. Con negras, ¿qué harías, eh? Sin el módulo. Claro, el módulo dice las buenas. Claro, dice la jugada al fil de 6. Es buenísima. No puedes tomar en A7 por caballo F5. Jugada brutal. Ahora viene el caballo, no se puede tomar, y las negras logran un contrajuego fantástico por el peón. De hecho, se quedan mejor. Vale. ¿Pero qué pasa con dama por F7? ¿Por qué es tan buena al fil de 6? Porque la jugada que viene ahora no es humana. Es al fil de 7. Esto no lo ve nadie. Atrapando la dama blanca. Bueno, esto es una broma. Y encima con la casualidad de que si toman F4 tenemos Torre H5. Bueno, esto es el milagro de Fátima. Entonces esto no lo ve un humano al fil de 6. ¿Vale? Y la otra que dice el módulo, que es que hay dos que son muy buenas. Y la otra todavía mejor. F3. Durísima. ¿Pero por qué es tan buena? Porque después de dama por F7, que te acabas de dejar un peón, súper pechugón, ahora viene caballo G2. Bueno, a ver, por favor, caballo G2. ¿Pero cuántas veces en mi carrera habré jugado yo caballo G2? Poquísimas. Es que esa casilla no es para el caballo. Ahora, que la dice la máquina. Claro, es que es buena. Sí, claro que es buena. Fíjate, ¿por qué es buena? Porque ahora ataca la torre y cuando la torre se mueve, por ejemplo a D1, viene caballo F4. Y ahora de pronto el ataque negro es ganador. Pues bueno, perdona, pero esto es muy difícil para un humano. Si eres la combinación de Mikhail Tal con Garry Kasparo y Magnus Carlsen, igual encuentras estas variantes. Pero no son fáciles, ¿vale? No critiquemos tan alegremente el juego de gente de 2.800 que están después de tres semanas cansados jugándose el campeonato del mundo en partidas durísimas. Y así podríamos ir repasando otros errores que hay en esta partida que no son nada obvios. Os enseño otro. Pero la jugada 27 del negro se ha criticado. Oh, qué mal que jugó torre a G8. Perdón. Pongo la última torre que me falta, la pongo un juego en el ala de rey, me libro de la amenaza dama C6 y me vas a decir que torre G8 no es una jugada natural. Claro que es natural. ¿Es mala? Sí, ¿por qué es mala? Claro, ¿por qué? Pues porque había una jugada ganadora. Caballo F3. Era durísima. Y todo el mundo analiza lo mismo. Como borregos. La primera del módulo. Dicen, bueno, ahora claro, ahora dama C6. Es muy fácil. ¿Cómo es que no ha visto esto? Porque ahora hace esto. Cambia. Y están las negras muy bien. ¿Perdón? ¿Cómo que? Es verdad que están muy bien. Pero ¿cómo que es tan fácil? Vamos a ver. Apaga el módulo. Nuevamente. Ahora yo te juego con blancas. Tú juegas caballo F3. Haz el intento. En serio. Jugamos dos jugadas nada más. Yo te tomo la torre. A ver ahora. A ver si es tan fácil. Porque ahora cuando tomes. ¿Verdad? Que vas a tomar. Para atrapar mi caballo y el doble. Ahora te meto dama C6. Pero ahora no me puedes dar la torre con jaque. Porque no tienes torre G8. ¿Ahora qué vas a hacer? Te ataco tres piezas. ¿Ok? Y tú solo me atacas una. Bueno, me atacas las torres. Y aquí realmente el negro. La única jugada que tiene para no perder. Es dama D5. Y entrar en un final un poco peor. Que a lo mejor. Pues a Nepo no le hizo gracia. Entonces no critiquemos tan alegremente. ¿Verdad? Los errores. Que no son tantos errores. Y tú me dirás. Entonces ¿qué pasa Miguel? ¿Cuál es la verdad después de que hay F3 al fin G6? Pues la verdad que la jugada que gana. Es dama H4. Pero tú me dirás. Hombre. Es que que te coman en G6 y no tomar ahí es casi imposible. Entonces cuando el módulo te la enseña es muy fácil todo. ¿Verdad? Por tanto un poquito de respeto a los grandes maestros. Un poquito de humildad. Un poquito de análisis. Un poquito de pausa. No seamos tan catastrofistas. Y vamos a analizar bien. Si te gustan estos análisis. Síguenos en el canal. Comparte este vídeo. Dale a suscribir. Y por supuesto. Suscríbete a Peón de Rey. Que es donde realmente vamos a desgranar todo esto. Y vamos a darle un palo a los sabios de Twitter. Muy bien. Pues nada. Hay más. Hay más. Pero no quiero agarrar más el vídeo. Nos vemos en Peón de Rey. Ahí nos vemos. Peón de Rey. Peón de Rey.